Nosotros quisimos darle algo especial, quisimos otorgarle una venta completa para que él pueda estudiar la carrera de sus sueños, para que él llegue a cumplir ese sueño que él tanto anhelaba, que es el mensaje que queremos darles a todos los estudiantes como universidad. Y hoy él lo podrá hacer, estudiará la carrera de comunicación social para poder concluir con ese sueño. Y aquí nos encontramos con el Rey Momo del Carnaval. Miren, a ver, muestre por favor querido Beymar, cómo te sientes de haber recibido este tan importante reconocimiento de parte de la Universidad Domingo Sabe. Amigos de Bolivia Play es una emoción inmensa que siento, una felicidad, porque la verdad que es, voy a cumplir con un sueño que me tracé. Quiero salir de comunicación social, demostrar a mi familia que sí se puede, a mis amigos, que trabajando, que también se puede salir profesional. La verdad que es una meta que me pongo y espero cumplir la cabalidad como se debe. Y obviamente nosotros estando presentes y al ritmo de la tamborita una tarde en confraternización con todos tus colegas de la prensa. Sí, la verdad que una tarde muy amena, gracias a la Universidad Domingo Sabe, muy agradecido, porque ellos nos están haciendo pasar una bonita tarde, la verdad que muy agradecido con ellos. Encantados, vamos a tenerlo ya en la jaula. Bueno, invitar a todos que se sumen a esta gran familia. Estamos con las inscripciones abiertas, iniciamos el semestre el 6 de febrero. ¡Gracias!